Angélica María Villasmin Jaime, señorita Norte de Santander, tengo 23 años, soy abogada de la Universidad del Rosario. Bueno, este año estoy representando a Norte en el Concurso Nacional de Belleza. Me encanta ir a cine y viajar. Quiero demostrarle a la gente que la mujer es más que belleza. Mi vestido está inspirado en la etnia indígena Parimo Tilonio del Norte de Santander. El tribu que se caracterizaba por su tenacidad eran los guerreros letales. Y el vestido se ve plasmado en las diferentes técnicas artesanales que utilizaban. Los invito a todos a que estén enterados de todo lo que sucede en el Concurso Nacional de Belleza en la página reinasrcn.com.